Claudia Sheinbaum, candidata a presidencial de Morena, PT y Partido Verde, estuvo en Sonora. Ahí se comprometió a consolidar la explotación de litio y a continuar con la construcción de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y también la modernización del puerto de Guaymas. Sheinbaum reiteró su propuesta de instalar paneles solares en los techos de viviendas en todo el estado. Adelantó que se construirá infraestructura para el abasto de agua a ciudades, zonas agrícolas y pecuarias de la entidad.